Porque te quiero papá, hoy te quiero dedicar Estos versos que salieron de aquí de mi corazón Y con esta inspiración de mostrarte lo que tú significas para mí Valorar quiero papá, el esfuerzo que tú has hecho para cuidar de este hogar Me doy cuenta que sin ti no sé qué sería de mí En este mundo fatal Bendiciones para ti Hoy le pido a Jehová Que te llene de tu gracia y te dé la fortaleza para cuidar de este hogar Que tus días sean largados Que no vayas a faltar Dios bendiga tu trabajo Sane tus enfermedades Y te llene de su paz Mis hermanos con amor Hoy se unen a esta canción para decirte lo mucho que te queremos papá Y darte gracias también por ese amor tan inmenso que sientes por mi mamá Y queremos comentarte que nos hayamos contentos porque eres fiel a Jehová Sinceramente te digo que orgulloso yo me siento de tenerte por papá Bendiciones para ti Hoy le pido a Jehová Que te llene de tu gracia y te dé la fortaleza Para cuidar de este hogar Que tus días sean largados Que no vayas a faltar Dios bendiga tu trabajo Sane tus enfermedades Y te llene de su paz Te llene de tu Carlo Si te llene de tuorsa Te llene de tu compañera Veis en el tiempo Dios bendiga tu trabajo Que je valga tu trabaje Meu amor Yo soy tu Amster 火 Y yo sé duro Memper到 minutes Gracias.